Yo digo que es un poco la misma trama de Back to the Future, de la película, que si pudieras viajar en el tiempo y encontrarte con tus padres a la misma edad, ¿qué les dirías? Entonces esto es lo que hace el director en esta obra, es volver a su pasado a través del teatro, a través de su imaginación, porque además el director es el mismo actor de la obra, interpreta a su padre cuando es joven, y la terapeuta interpreta a su madre a la misma edad. Entonces, digamos, ahí esas preguntas se van dando entre los personajes, que son las preguntas que él quiso hacerle a sus padres que ya no están, a sus padres que le arrebataron. Amigos de Quien y Kev, bienvenidos a otro espacio del entretenimiento. Hoy tenemos un invitado muy especial, Carlos Carvajal, que nos va a hablar sobre una obra increíble que llega aquí a Bogotá la última vez. Carlos, ¿cómo estás? Paula, mucho gusto. ¿Cómo estás? A todos los audiencias de Quien y Kev. Muy felices de tenerte, y bueno, de que nos cuentes un poquito de qué se trata la última vez, qué vamos a ver, y bueno, cómo ha sido esta trayectoria de llegar aquí con esta obra de teatro. Bueno, claro que sí, comienzo un poco contándoles de qué se trata la obra. La última luz trata sobre Diego, que es un director de teatro cuya vida está, digamos, estancada, y sus relaciones son un desastre. Entonces, en un momento de crisis, decide crear una obra sobre sus padres, activistas ambientalistas que fueron asesinados en los 90, en Bogotá, y a través de los ensayos de la prueba, al alrededor se da cuenta de que la visión de su obra está, digamos, un poco distorsionada por el resentimiento, y con la ayuda de una terapeuta, una mujer terapeuta, comienza a desenterrar recuerdos de su pasado, de sus padres, y sobre todo de su madre, y descubrir una red de corrupción, de mentiras, que aún está vigente en su memoria, y que se enfrenta a la incapacidad de amar, de amar a la mujer, y de esa figura materna que tiene un poco violentada, pues, por ese hecho que le arrebataron. Entonces, en este proceso entre ficción, realidad, se mezcla todo, y al intentar contar su historia, Diego logra reconciliarse con su pasado, y con la figura de su madre, y, digamos, redefinir o reconfigurar esa relación y su presente. ¿Qué fue lo más desafiante de hacer esta obra y con esa trama tan complicada? Bueno, te cuento, el texto viene de una residencia artística que se hizo en Suecia, en la isla de Ingman Bergman, en Faro, la escribió Camilo Vergara, con preguntas que tenía él y yo, que nos hacemos sobre el teatro, creo que acá viene un poco la respuesta a tu pregunta, y es, ¿cuál es el teatro, cuál es el rol del teatro en la sociedad? ¿De qué sirve el teatro? Y que pueda ayudarnos a responder o no preguntas sobre lo que hacemos. Entonces, creo que ahí lo más difícil es encontrar los temas que uno va a tratar en la obra y por qué son importantes decirlos y compartirlos con la audiencia. Entonces, creo que lo más importante y lo más desafiante también es no darle respuestas al público, sino dejar también la imaginación flotar a la audiencia, y más que darles respuestas, generarles más preguntas e inquietudes sobre los personajes y sobre la trama. Carlos, me gustaría preguntarte, ¿cómo aborda la obra las cuestiones sociales o emocionales a través de los diálogos que se dan entre los personajes? Digamos que no es una forma directa de abordar los temas sociales, tampoco era nuestro interés, o el primer enfoque era lo social o lo político, sino era reconstruir, yo digo que es un poco la misma trama de Back to the Future, de la película, que si pudieras viajar en el tiempo y encontrarte con tus padres a la misma edad, ¿qué les dirías? Entonces, esto es lo que hace el director en esta obra, es volver a su pasado a través del teatro, a través de su imaginación, porque además el director es el mismo actor de la obra, interpreta a su padre cuando es joven, y la terapeuta interpreta a su madre a la misma edad. Entonces, digamos, ahí esas preguntas se van dando entre los personajes, que son las preguntas que él quiso hacerle a sus padres que ya no están, a sus padres que le arrebataron, que le arrebató la violencia. Me gustaría también compartir contigo, ¿cómo crees que el público reaccionará a esta obra de teatro que llega a Bogotá? ¿Cómo crees que va a hacer ese impacto de lo que se van a encontrar? Pues yo creo que en esta segunda temporada la obra ya estrenó, hicimos un estreno en el Teatro Charlotte en el mes de junio, y nos encontramos con un público que se llevó la obra a un nivel muy profundo y emocional, y que más allá de la violencia o el tema político, se enfocó o se conectó con la reconstrucción de la memoria y con la relación con sus padres, ¿no? Creo que acá es donde el público se va a encontrar como con la obra, porque todos tenemos padres, todos tenemos una relación con nuestros padres, buena, mala, lo que sea, pero son los padres que nos tocaron, la familia que nos tocó. Entonces, desde ahí creo que el público se va a conectar, sobre todo con eso. Bueno, cuéntame, ¿esta obra ya ha llegado al extranjero o ha estado acá solamente? Mira, el texto dramático de Silencios de la Última Luz, se llama, ha tenido varios premios internacionales, como comenzó su recorrido en Suecia, como idea, allá se escribió la obra, la primera versión, en la isla de Faro, después se mandó a la BBC de Londres a un concurso de dramaturgia internacional, donde ganó el primer premio, también ganó el primer premio en los Juegos Florales y Hispanoamericanos, en El Salvador, y ganó el premio de dramaturgia del Ministerio de Cultura de Colombia en el año 2019. Por último, la obra se estrenó como una lectura dramática, fuimos invitados, el dramaturgo y yo, Camilo Vergara y yo, a Nueva York a hacer una lectura dramática en el IATI Theater en Nueva York, es un teatro latino, teatro enfocado en teatro latino, digamos, y allá en ese escenario se hizo una lectura con unos actores latinoamericanos, entre ellos Germán Jaramillo, pues que es un actor muy reconocido acá en Colombia, que tuvo esta lectura y fue como un preestreno, cuando él leyó la obra por primera vez allá ante el público, se dio cuenta que la obra estaba hablando de dos amigos de él, está basado en unos hechos reales, y él se conectó con eso y se dio cuenta que eran sus amigos, entonces también fue como una conexión con los actores y con el público muy fuerte, pero muy interesante. Hablando de lo que decías de la relación que tuviste, con esos actores también, ¿cómo te sentiste de haber hecho parte de esta producción, de esta obra? Pues fue un hecho muy emocional para mí, sobre todo haciéndola, creo que uno no termina de hacer una obra si uno no está dispuesto a cuestionar lo que hace como artista, como creador, es decir, si te pasan un texto y lo vas a hacer tal cual, pues ya estás haciendo algo que está muerto, entonces hay que darle vida también en el cuestionamiento de lo que estás haciendo, de cómo hacerlo, y de los retos que le pones al actor, uno como director, y los retos que uno también se pone, entonces ir más allá como de los clichés, que son recipientes de memoria muy importantes, y donde nos agarramos para escarbar más allá y encontrar significado en otras cosas que no saben solamente la palabra, la luz, las relaciones entre los actores, y para mí, el día que vi a mis padres sentados viendo esa obra, fue como dedicarles la obra y fue como muy emocional, entonces me conecté, respondiendo a tu pregunta, fue como a través de lo emocional también, porque es una obra que habla de padres, hijos y de esa relación. Carlos, ¿por qué decidieron abordar este tema tan importante, que es como la relación que hay entre padres e hijos, y que a la vez es como tan complicada, en las generaciones, en el avance social? Yo creo que, digamos, desde el principio, quizás no era el eje principal, o de pronto sí, pero estaba oculto, se fue como revelando que esto era el tema principal de la obra, en la ausencia, en esa huerfandad, hay un diálogo que dice el actor, el director de la obra, pues el personaje, dice, no tener padres, crecer sin padres, es como tener un superpoder, el poder de creer que nada peor te puede pasar en esta vida, entonces, creo que eso es lo que llevó a hablar de este tema, y ahí encontramos como, de esto se trata la obra. Carlos, ¿qué es lo que más te lleva, o el recuerdo, una experiencia que hayas vivido, digamos, en la producción de la obra, que te haya marcado? Bueno, varias cosas, entre esas, la anécdota que te conté de Germán, que fue en la preproducción, esa casualidad, de que él haya conocido a los padres de este director, bueno, que fue una anécdota, pues una casualidad muy bonita, y quizás ya en el proceso de creación y los ensayos, fue que durante el proceso, se vivieron unas pérdidas, no a nivel, a nivel más de relaciones, que a partir de ahí, una casualidad también fue que, entre el actor y yo, pues una relación que, ya se acabó, estaba uno con su novia, por aparte, el mismo día, y creo que eso nos reconectó más, a nivel emocional, con la obra, como a sentirla, más desde lo vulnerable, entonces fue una anécdota, bueno, no me lo esperaba, pero estuvo buena la anécdota, bueno, por favor, cuéntanos aquí a los espectadores de quién y qué, dónde podremos encontrar la obra, a partir de cuándo, y bueno, que no se la pueden perder claramente, los invito a ver La Última Luz, que va a estar a partir del 22 de agosto, en La Maldita Vanidad, jueves, viernes y sábado a las 8 p.m., y el domingo a las 6 p.m., nos encontraremos allá, en La Maldita Vanidad, pueden encontrar las boletas, a través del link de preventa, en la página de Instagram, del teatro, de La Maldita Vanidad, o a través de, arroba la pingüinerafilms, que es la compañía de teatro de nosotros, ahí también cabe mencionar, que está Camila Valenzuela, actriz chilena, con un gran recorrido de teatro, acá en Bogotá, Leonardo Martínez, y Daniel Castilla, que hace la composición musical, y yo, Carlos Carvajal, y Camilo Vergara, en la dirección y dramaturgia. Bueno, Carlos, no nos podemos decir que nos des un poquito de, o un consejo, como a estos jóvenes que van a ir a ver esta obra, ¿cómo se tienen que preparar para ir a esta obra? Yo creo que ir también, sin prepararse, está muy bien, ir sin esperar mucho, y encontrar, digamos, que les revela, o que les revela esa trama, y en lo que no ven, en esa ambigüedad también, con que se conectan, o que les deja la obra, no es una obra lineal, una obra que te lleva por un viaje a través de la memoria, entonces ir preparados, no a entender, sino a sentir, a conectarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!